Aquí está nuestra hielera Marcas frigidaire Bien grande, ¿verdad? Es grande, ¿verdad? Nuestra nueva bebé Ahora vamos a ver cómo funciona Y el review de qué nos parece Y se enciende Trae su palita Parece una fotocopiadora Se quita esto aquí Entonces ahí adentro se echa el agua No hay que hacer instalación de manguera ni nada Echa el agua adentro Más o menos por acá Vamos a echarle un pomo verde Este es como un gris con negro Y vamos a ver qué tal funciona la hielera Marca frigidaire Le vamos a echar estos dos pomitos Supuestamente Por cada una hora O 24 horas Puede hacer 26 libras de hielo Hielo Y vamos a echar la instrucción 26 libras de hielo No está mal Está bien Echamos el agua Vamos a ver cuántos pomitos se llevan Por eso me va a faltar otro Yo creo que ya O le echamos otro pomo Entonces en caso de que te pases mucho del agua Aquí abajo ya tiene Quieres un taponcito para sacar el agua En caso de que no quieras echar más agua Ya está la medida Ya está la medida Ya está la medida Ya está la medida Así que Le da un poco de nombre Ya está la medida Ya ahora Aquí le pones On La encendiste Añadir agua Ya la añadiste La enciende Y se le Small Poco hielo O large Y le va cayendo en el agua Ese por abril Uy Uy Sí Tienes que ponerle eso Porque el hielo va a caer ahí Ves A mí Le voy a coger un tapón De aquí Ah Si va entrando Por Por la patecita blanca Ya cogió Todo lo que necesitaba Y ahora Vamos a ver cuántos minutos demora Aquí es fácil La enciende Te va a poder añadir agua Una vez que ya Añadir el agua Pones large O small O small Poco hielo Mucho hielo Lo seleccionas acá Y listo Y todo Voy a hacer este review En español Porque casi todos los que he visto En youtube Están en inglés Déjame la caja Para ir Trae su manual Trae su manual Donde te explica todo En varios idiomas Pero es bien fácil de usar Ahora Vamos a dejar un ratito A ver Cuánto tiempo tarda En hacer todo el hielo Y seguiré el video La primera tanda No se demora Ni cinco minutos La primera tanda De hielo Y Se va a hacer Listo para una buena Margarita Vamos a ver Cuánto tarda En llevar la tanda Trabajo Ha Mucho Trabajo De hielo en menos de 5 minutos, he hecho la primera tanda, que son 7 hielitos eso que se vaya adentro es que lo estaba congelando, para hacer el hielo debe estar buena, porque esta marca frigidaire es bastante buena hielito mami, mire hielito, ya esta hecho ya se congelo todo, mire mira, 24 horas, 26 libras de hielo ah ah ¡Oh! ¡Qué rato! ¡Yala, mamá! ¡Y al canto en yellow! ¡Qué rato! ¡Wow! ¡Qué rato! Ahora para seguir aquí abajo hay que echarle más agua ya hay que echarle más agua hay que echarle más agua oye, corre con cuidado y 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 tengo dos poquitos de agua pequeña hice un tambuche de hielo está completo y falta la otra más en coger el hielo y listo final ya ya se llena ya le echo más agua y bastante hielo más o menos seguro ahí está más grande hielo lo puse una hora para que se llene completo de hielo me parece buena opción recomendable y y y